En la unión está la fuerza, eso es así, no se lo pienso, nosotros somos daddy, I like that bro Ay hija, que doble un carecido de push Ey no hombre, y si no que, esta boda era tu amigo, que arrastrado Se fue a regalar allá donde quedó maje, no que era tu amigo aquí, que venía, que no sé qué Y que hablaba mierda o maje, y ahora que pedo con vos Don ve que arrastrado ese maje, solo para que le dé pauta Ey boys, esta boda va a mandar una pija, otra letra, anda cantando canciones de unión y aquí viene a la mierda de todo el mundo aquí Vamos a hablar las cosas tal y como son, soñamos con sobresalir y no soñamos con la unión Ustedes suenan atrasados siempre con el mismo son, el pensamiento que yo tengo siempre está en revolución ¿Para qué? Voy a sacar una nueva canción y con el mismo rap básico así como hace el montón Unirse, por favor, que hipocresía, y no tanto envidiosos unidos, ¿cómo sería? Uno hablando en mal de uno, y el otro en mal del otro, echándose tierra entre así como pa' que hago mejor Cada quien por su lado, cada quien te haga lo suyo y que no mire al de al lado No les queda bien el papel de que nos quieren unir, cuando en el fondo su intención tan solo es sobresalir Y si tanto es verdad que ustedes buscan la unión, entonces compran un estudio y no cobran por producción No sean tan falsos, uno se te vea correr descalzo Les quedó bonito el drama, permítanme, les daré aplauso Voy a aplaudirte la hipocresía, mencionaste los raperos de corteja, la mitad ni conocía Solo pa' quedar bien, negaste a tu pana y no me invites pa' tu remix porque ya no me dan ganas Todo graba mal, ni uno graba papá, si hablabas pendejo en tu canción a nadie asombró Ya sé, ya sé, vas a decir que estoy dolido, porque no me mencionaste y sos malagradecido Me negaste como un juda después de que te he ayudado y mencionaste a tres letras como todo un arrastrado No te da pena, yo te presté la gorra y la cadena pa' que fuera tu entrevista y que te vieran las nenas Ahora vienes a decir que andas buscando la unión y cuando le tiraste letra aportaste pa' la canción Quítate esa máscara, que no te dé pena, si tu cara es fea carga con esa condena Nunca te avergüences de lo feo que eres, mira que yo no soy guapo y me pelean las mujeres Misticaba hasta la nueva y ahora lo saludas, un aplauso para Tao, alias Mr. Judas Que va y trae, por eso nunca has sobresalido, que atrás más reconocido y por eso estás de unido Estuviste en la Big Family y no sobresaliste, te le pegaste a Arturo pero luego te saliste Porque viste que aquí nadie iba a poner tus chistes, te brindé mi amistad pero vos la destruiste Un amigo menos no me va a hacer falta, se dice el criminal pero parece que esa falta Es un gran criticón y solo el rap es su mundo y si tú cantas reggaetón no cabe dentro de su asunto Judas, cortito a bufón, puedes pelarme la trompuda Judas, aquí no vengas más que por sapo pa' la retira Que se siente que te tiren con lo que tú criticas, autotune en el coro porque sé que eso te pica Ya sé que no te gusta, dice que no es original pero oí tu nueva canción y me sonó familiar Judas, cortito a bufón, puedes pelarme la trompuda Judas, aquí no vengas más que por sapo pa' la retira Yo no niego tu talento, yo sé que eres buen rapero pero después de esta barrida volverás de marinero Siempre lo miro en Buenos Aires, en bicicleta ya acabado y andas desesperado pa' volver y ser embarcado ¿Qué pasó papá? Te quedaste callado, yo soy la amenaza que te tiene cancelado Andabas de arrastrado pa' sonar en todos lados, no ocupo que me mencione mi pauta yo me la he dado Judas, cortito a bufón, puedes pelarme la trompuda Judas, aquí no vengas más que por sapo pa' la retira Que ya va, hay un dicho que dice que no todo el que te ayuda es tu amigo Y no todo el que te da la mano es tu hermano Eso es así Un saludo para mi amigo el enemigo Y para mi enemigo el buen amigo RIPTAO 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 RIPTAO